Paco Carrinto Productions presenta Un diciembre que nunca olvidará Me voy con dos pacas Gato, gato pues Todo bien Movete pues, movete Este Perdió ¿Usted puede? Bueno A ver Les voy a cantar Ay hombre El morro caña Guate florecido Y pasa Dile que es el afán No más Vaspando Oya Lito, por acasita De la licorera de doña Amanda Espera y verá ¿Dónde está el timbre? Amanda Tito, prendió A ver Medio guaros, siete mil A siete En la botella Tres de lucas No está haciendo hambre Primero el chorro Y si queda Compe Amanda Ahora y pues Cuando el hambre Llama No trajiste parva Parva Nada Pero traje un tamal Cuando los amigos Lo incitan Ay, que no es masculino ¿Para qué prueben? Me va a dar un plon Este moño de la setenta Ha sido muy pavido ¿No? Demole fuego ya que estoy Que me fumo Espera y lo pego Y su inconsciente Lo engaña Ay Mira mamita Ay, ya es Solo papito Pa' que le den un caldito Ahora nos vemos Ay, pero ¿en dónde? En taico El guayabo moral Usted si no se puede Tomar unos chorritos No La embarré No, no la embarró La recagó Me empelote No Movete que hay cotejo Ya Si, están calentando Pégale vos Dale un puntazo Que golazo El desenvallable Yerbabuena Aguanta Le echamos más Echase la tuya El señor de los gramillos Próximamente en su sala de cine favorita